A continuación, vamos a presentar la actividad 5.2, Diario del Estudiante y Criterios del Logro, el Grupo 1, conformado por José Fernando Cortés, Frédéric Escobar y quien les habla, Karen Farfán, nuestra doctora, Ángela Patricia Cifuentes. En cuanto al contenido, vamos a abordar en primer lugar los criterios del logro, en segundo lugar los grafos de esos criterios del logro, en tercer lugar el Diario del Estudiante y en cuarto lugar la temporalidad. En relación con los criterios del logro, pues presentamos acá uno de los ejemplos, en la secuencia S15 que indicaba identifica y asocia las medidas de las aristas del prisma y la S29 que indica descomponer el prisma en sus caras poligonales, la resumimos en el criterio del logro 1.3 que es identifica y asocia las medidas de las aristas del prisma debido a que el proceso de descomposición está implícito en ese proceso de identificación y asociación que se realiza. En cuanto a los grafos de los criterios del logro, entonces presentamos en primer lugar el grafo del objetivo 1, en el que en la primera parte se va a estar realizando pues toda la extracción de la información del enunciado. En segundo lugar, pues realizarán la decisión sobre si se trata de un problema en el que deban recubrir el prisma o por el contrario deban construir uno nuevo y luego pues ya continuarán con cada uno de los caminos. De manera general observamos que este grafo del objetivo 1 cumple con los, bueno, digamos sigue los caminos que habíamos contemplado en el grafo de las secuencias de capacidades y pues nos permite que al hacer el contraste pues se verifique que el grafo de criterios del logro también garantiza que se cumpla el objetivo. En segundo lugar, vamos a puntualizar acá un poquito en el grafo del objetivo 2. Como objetivo nosotros teníamos justificar los resultados obtenidos al resolver problemas relacionados con la optimización del área superficial de prismas rectos usando diferentes estrategias. Entonces de la misma manera inicialmente realizan la extracción de la información, luego deciden si se trata de un problema en el que van a encontrar la dimensión o por el contrario hallar el área superficial y con este grafo también logramos identificar que los criterios del logro pues el grafo de los criterios del logro cumple con los caminos de aprendizaje contemplados dentro de los grafos de secuencias de tareas. Acá vamos a presentar uno de los ejemplos para la tarea 2.2 y entonces observamos que el grafo de criterios, perdón, el criterio del logro 2.1 se relaciona con la secuencia de capacidades 1, el grafo 2.2 con la S12, perdón, el criterio 2.2 con la S12, el 2.3 con la S3, el 2.4 con la S2, el 2.5 se relaciona con las secuencias S4 y S6, el 2.6 con la S7, el 2.7 con la S5, el 2.8 con la S36 y el 2.9 con la S21. Lo cual nos permite garantizar pues lo que ya había indicado, que los criterios del logro cumplen con estos caminos. Ahora en relación con el diario del estudiante, entonces esta es la parte inicial que tendrá nuestro diario, presentamos pues el logo del colegio, el nombre y la fecha para que sea diligenciada por los estudiantes y presentamos el objetivo que se va a estar trabajando durante esa tarea. En este caso pues presentamos como ejemplo la tarea 1.1, en este se le da la indicación al estudiante para que señale con color verde si logró alcanzar lo que estaba descrito en el recuadro, con color amarillo si presentó algunas dificultades y con color rojo si no logró lo que estaba descrito en el recuadro. Este es el grafo de la tarea 1.1 y además de esto incluimos una pregunta que dice después de desarrollar la tarea ¿qué dudas me quedan? Esta pregunta nos va a permitir dos cosas. La primera es verificar cómo pueden ser dispuestas las ayudas o en qué punto deben centrarse las ayudas que hemos pensado que serían útiles en el momento de solución de cada una de las tareas de aprendizaje y por otro lado la organización del espacio de realimentación que se realizaría durante la próxima sesión. En cuanto al matematógrafo asumimos el pues que está propuesto en MAT y además incluimos dos preguntas al final ¿qué fue lo que más te gustó? ¿qué fue lo que menos te gustó? Esto para garantizar o para consultar a los estudiantes sobre el interés o el gusto que despertó la tarea en ellos y también pues para digamos buscar tener como más información que logremos relacionar con nuestras expectativas afectivas. En cuanto a la temporalidad entonces presentamos inicialmente un cronograma general en el que describimos tanto la sesión diagnóstica como las tareas de aprendizaje y la sesión de evaluación de esas tareas de aprendizaje y la unidad didáctica. Es importante recordar que cada una de nuestras sesiones contempla 90 minutos para la sesión para la tarea diagnóstica y para la tarea de aprendizaje 1-1 contemplamos dos sesiones y para el resto de tareas una sola sesión. Vamos a puntualizar un poquito en la tarea del 13 de septiembre perdón la sesión del 13 de septiembre que es la que está relacionada con la tarea 1-2 en la que buscamos que el estudiante recubra una de las piezas del prisma. Entonces ya de manera más puntual encontramos la temporalidad de la tarea y en esa temporalidad pues encontramos que se va a dedicar 10 minutos de la clase a realizar la retroalimentación de la sesión anterior solucionando las dudas que hayan quedado presentando las ayudas sobre los aspectos más relevantes o que generaron mayor confusión en los estudiantes y permitiendo conectar la tarea anterior con la que viene para que digamos se pueda cumplir con éxito el logro del objetivo. Luego tendremos dos minutos en la que los estudiantes realizarán organizarán los grupos de trabajo en una de las sesiones van a estar trabajando por parejas y en el resto de sesiones van a estar trabajando en los grupos de trabajo que están previamente formados. Luego los estudiantes les presentaremos en tres minutos la presentación del objetivo de la tarea o de la meta de la tarea mejor y también presentaremos los criterios de logro que pretendemos que se alcancen con el desarrollo de esa tarea. Luego en un espacio de 10 minutos los estudiantes realizarán un debate sobre cómo deberían o plantearán una estrategia sobre cómo deberían realizar ese recubrimiento para luego en los 30 minutos siguientes llevar a cabo o ejecutar esa estrategia que habían planeado en relación pues con el realizar el recubrimiento de la pieza del robot. Luego en 10 minutos verificarán que esa estrategia y que ese procedimiento que realizaron al recubrir haya sido eficiente haya sido efectivo y les haya permitido llegar a la meta de la tarea en los 12 minutos que siguen los estudiantes socializarán al gran grupo los resultados de su recubrimiento presentando pues la pieza del robot recubierta y especificando cuál fue la estrategia que utilizaron para poderlo recubrir si fue efectiva, si no fue efectiva qué dudas tuvieron y demás. En los siguientes 5 minutos los estudiantes realizarán el diligenciamiento del diario del estudiante este diario del estudiante será entregado ya cuando cuando realicen pues el desarrollo de la tarea y tendrán pues los 5 minutos para tendrán los 5 minutos para diligenciar. En los siguientes 5 minutos realizaremos la socialización de algunos 2 o 3 diarios de los estudiantes que nos permitan también recoger como percepciones de manera verbal sobre la tarea o sobre los diarios del estudiante y en los últimos 3 minutos pues con ayuda de un monitor de clases será la recolección tanto de las piezas de los robots como de los diarios de los estudiantes. En resumen presentamos un ejemplo de los criterios de logro los grafos de los objetivos se hizo detalle en el contraste entre el grafo de secuencias y el de los criterios de logro se presentó el diario del estudiante el cronograma general de implementación de la unidad didáctica y un ejemplo de temporalidad de una de las sesiones. Muchas gracias. Bueno profes, listo. Entonces en el mismo orden en que hicimos las presentaciones vamos a dar paso entonces a las preguntas y comentarios de cada grupo. Entonces Daniela te va a molestar las presentaciones arrancamos en el grupo número 2 Entonces preguntas y comentarios al grupo número 2 Gracias. 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 Gracias.